Buenos días, buenas tardes, buenas noches mis bellas personitas de YouTube. Pues ahora gracias a que tengo una amiguita caragante que me está grabando esto, que están viendo mi cara. Así es que estos videos que les contamos a ustedes no pueden estar volteando la cámara hasta que los pueda hacer en vida. Aquí estoy en un bar que se llama Trescas, Arizona. Y les voy a decir que a compartir es por qué ando aquí. Gracias amiguita. Ella es mi amiguita que me estuvo grabando. Ok, gracias. Y aquí estoy. Con mi grupo de amigos de cabalgantes. Salieron a dos horas de su casa para participar en un desfile al norte de Phoenix, Arizona. Y pues yo quería grabar música, pero ni modo, ya se acabó, ¿no? ¿Ya escucharon poquito? Ay, 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 ay. Me dan ganas de hacer otro video, pero no. Este lo voy a dejar porque decir lo que les quiero compartir. Lo que les quiero compartir es este hermoso lugar. Si viven en Phoenix, Arizona, o en sus alrededores, inclusive en California, y quieren encontrar un lugar hermoso, fresco, en este tiempo de calor, aquí es Fresca, Arizona. Si ponen en su GPS... Watson, Watson Lake, aquí es el DPA, los dirige a este parque, que detrás de esas, detrás de esos cerritos hay un lago. No ha de ser muy grande, no se lo enseño, porque para caminar y ahorita con el sol, sí está retiradito. Estos cabalgantes vinieron a destilar, celebrando la independencia de Estados Unidos, que es el 4 de julio, pero aquí se celebra el sábado anterior, porque el 4 de julio caerá entre semana. Después de cabalgar, se vinieron a comer en este hermoso parque. Y lo bonito que hay personas de aquí a dos horas de distancia, de fin, que van a las cabalgantas, las cabalgantas, ha surgido una bonita amistad. Y toda la comida, rica comida, fue ofrecida por una sola familia, por una sola familia, habitantes de aquí de Fresca, Arizona. Que ellos, ellos son dueños de una compañía, al parecer de pintura, déjenme, voy a la, la, su troca. Yo pensé que había sido la ciudad, que había sido, que la comida la había hecho la ciudad de Fresca, no, lo hizo. Una sola familia, le ofreció a sus amigos cabalgantes, una sola familia dueña de esta compañía, que es Pepe's Painting Incorporation, residential y comercial. Pintan, como ellos dicen, pintan caballos también, donde quiera, ellos hicieron todo eso. Entonces, esta, esta familia, ofrecieron toda la alimentación rica, rica comida, y ahorita, pues ya después de haber comido, disfrutado más de una hora de música. Ahorita, ahorita el grupo, Tecnobanda Show, está descansando. Y aquí los caballos también, a gusto, en el Zacate. Este es el caballo, la yegua, de mi amiga, la que, me estaba grabando su esposo. Y si yo quisiera, ella me ofrece que me dé un rete en este caballo. Así es que, tal vez, después de que, suelte el teléfono, me pase ahí. Y aquí están todos los, ya todos compartiendo aquí. Y de aquí empiezan a surgir muy bonitas amistades. Aquí conocí a un, a una, a un compañero, José Gómez de Chihuahua, hoy viene con su hijo. Y aquí todos los cabalgantes descansando. Este señor se llama Chalino Celaya. El padrino de las cabalgatas. Padrino, ya le bautizaron padrino de las cabalgatas. En italiano es el gran padre. Ellos no ven videos de YouTube, pero cuando aprendan a irse a YouTube, tal vez este videíto por allá lo encuentren. Yo soy muy honesto, muy herido por toda la comunidad. Y está invitado él y todo el grupo a participar en una cabalgata muy importante. Para el 28 de julio, ya les, ya aprenderé a grabar mejor para YouTube. Ah, pues aquí está, les comentaba de la familia que ofreció toda la comida. Él es el, ¿cómo se llama, señor? Pepe Chávez. El señor Pepe Chávez, a nombre mío. Y me imagino que de todos los cabalgantes, muchas, muchas gracias. Yo aprecio, señora, la verdad de ellos, todo, la honestidad, porque es una familia. La verdad, sí. Y tenemos que cambiar la mentalidad de racismo. Eso es. Porque eso es, fómanos y batimos. Los hispanos, gracias a este señor. Y todos los que batimos. Y tenemos que empezar entre nosotros mismos. Claro. A no distinguirnos y no hacernos a un lado ni hacer a un lado a nadie. Claro. Porque todos somos iguales. Iguales. Arriba y abajo, ricos y pobres, gordos y flacos, mujeres y hombres. Todos somos iguales. Alistos se parece, 28 de julio, raza. Tenemos una cabalgata a los americanos. Aquí estamos, fuimos invitados hoy. Este día tenemos una cabalgata. El día 28 de julio. No se les olvide. Ahí la vamos a aplicar y vamos a poner lo que nos vamos a estar ahí. Para ir a echarle ganas y ánimo, pues. Pierro. Ok, pues. Pierro. Este es el compañerismo, las amistades que surgen en estos grupos. Ahorita nos tocó que la Tecno Banda Show esté descansando. Pero les quería compartir este hermoso lugar. Mi gente, mi gente bella del YouTube. Y ahí anda mi amiga, miren, en su yegua. Que ahorita que ella se baje me voy a subir yo, mírenla. Ahí anda. Ella, la que me estaba grabando ahorita. Ella se llama Gabriela, del Rancho Los Güeritos. Y ahí viene, así. Esta es la hermandad que yo no tengo caballo. Mi caballo lo vendí antes de andar en estos, en estas comunidades. Antes de conocer a todos estos grupos de cabalgantes acá en Arizona. Y allá también la anda siguiendo su perrito. Hermoso, hermoso ambiente. Los voy a dejar porque no me gusta hacer estos videos tan largos. Ya voy en seis minutos. Trataré de que no pase de diez. Aquí esta familia, inclusive de Trento Brinca Brinca. Tenían, fue bastante, bastante comida. La verdad, la verdad. Muy buena. Dios les va a multiplicar. Por ahí andaba hace rato la esposa del señor. Y preguntando, ¿quién ofreció toda esta comida? Fue una sola familia. Están a dos horas de donde yo vengo. Pero ellos van a aquellas cabalgatas. Y ahora que venimos acá, ellos invitaron. ¡Hola! ¿Cómo se llama tu yegua? Fiona. ¿Se llama Fiona? Fiona. ¿Por qué Fiona? Porque grandota y gorda. ¿Por qué? Porque grandota y gorda. Ay, no, no. Ay, ese nombre se llama. No sabía cómo se llamaba tu yegua. Ok. Pues ustedes oyeron, amigos. Yo no sabía nunca cómo se llamaba esa yegua. Ya ustedes escucharon por qué se llama así. Dicho por su propia debeña. Así es que ahora ahorita me daría un ride en la yegua Fiona. Ay, disculpen que me ría, amigos. Pero los que me siguen... Ay, discúlpeme. Señora, estoy grabando un video en vivo tal vez para YouTube. Y en ella es la señora que también de la familia que ofrecieron toda esta linda convivencia. ¿Cómo se llama? Michelle Chávez. Michelle Chávez. Dios la bendiga que Dios les muchisque. Y están tra... Estoy viendo que están bajando más comida, ¿no? Sí, porque mucha gente no organizó a comer que traemos más. Ordenaron más. Miren, están trayendo más, ¿eh? Yo pensé que... Miren, pensé que... Pensé que traían el postre y están trayendo más comida. Miren. Miren. Una cazuela. Esto es carne asada. Esto es... Carnito. De seguro ahí viene el arroz, los frijoles. Y así, tanto como está bien la mañana. Los dejo. Y pues algún día nos veremos. Como saben, me gusta mucho viajar. Ahora no me vine sola. Mi esposo está esperándome en la troca. Porque a lugares lejos, más bien no que lejos, sino cuando no me siento con energía para manejar, busco compañía. Y si no hay compañía y él sabe que tengo muchas, muchas ganas de venir, él viene y me espera en la troca hasta que yo disfrute un ratito. Pero en estas ocasiones no me espero tanto. Un saludito para un video, no de Facebook, ni de Instagram, de YouTube. Entonces, serán, si es que saben usar YouTube y que buscan Irma de Chihuahua Vlogs, ahí se verán ellos mismos. Y ya terminaré con ellos que digan su nombre. Todos dicen son del rancho El Polvorín. De Phoenix, Arizona. De Mesa. Ah, de Mesa, Arizona. Ok. Y aquí, ok. Ok. Entonces, los dejo, mi bella gente de YouTube, hasta la vista. Y los dejo con este lindo paisaje de Watson Lake, en Prescott, Arizona. Hasta la vista. Bye bye.